Anteriormente, he hablado de experimentos muy crueles en los que se han utilizado animales. En el 1958, un grupo de investigadores estadounidenses sometieron a un gato a unos terribles experimentos con la intención de ver a través de sus ojos. Hoy vamos a mirar de cerca esta historia, el experimento del gato de David Hubel y Thorsten Wiesel. En la historia de la ciencia moderna, se han logrado grandes avances médicos por el uso de diferentes tipos de animales en experimentos, tal es el caso de los felinos. Los gatos son uno de los animales más utilizados en diferentes pruebas científicas debido a su similitud con el cerebro humano. En el 1958, David Hubel y Thorsten Wiesel sometieron a un gato recién nacido a diferentes pruebas en un intento de lograr avances en la neuropsicología visual. Los científicos tomaron al gato recién nacido y le cosieron un ojo. Luego, le implementaron un microelectrodo en uno de los ojos del gato para así medir su visión. Durante los próximos meses de crecimiento, midieron los efectos de la visión unilateral de su corteza visual. Las imágenes de este experimento son altamente inquietantes y parecen ser tomadas de una película de terror. En estas, se puede observar cómo se obliga al gato a mirar una serie de imágenes mientras se le priva de todo movimiento. La finalidad de este experimento era averiguar la forma en que se desarrollan imágenes complejas en el cerebro a partir de un estímulo visual simple. Los resultados de este experimento fueron también recibidos por la comunidad científica, que ambos científicos ganaron el premio Nobel por su contribución en la neuropsicología visual. Estos experimentos de Humboldt y Wiesel duraron más de 20 años, pero sus contribuciones siguen ayudando a miles de personas hoy día. Este experimento demostró que temprano en la vida de cada persona, hay un breve lapso de tiempo en el que las conexiones neuronales pueden perderse o modificarse si se les priva de estímulos. Esto se ha utilizado para terapias en niños que presentan cataratas al nacer, entre otras condiciones como estrabismo. Esto nos lleva a hacernos varias preguntas. Al observar las imágenes de este experimento, podríamos decir que se trata de algo muy cruel, que el uso de animales para este tipo de pruebas es injustificable. Pero al observar la historia de la medicina moderna, también podemos trazar los efectos positivos de estos experimentos en nuestra vida. Este es solo un ejemplo de cientos de experimentos realizados con animales que contribuyen positivamente en el tratamiento de condiciones de salud humana. Por lo que esto nos lleva a una inevitable pregunta, si es más valiosa la vida humana que la de otros animales. Sé que indudablemente, muchas personas dirán que no, que es injustificado el uso de animales para este tipo de experimentos. Pero reflexionemos un momento en el tema. La mayoría de personas son carnívoras. Se estima que una persona en promedio en su lapso de vida comerá más de 7000 animales, en los que se incluyen vacas, cerdos, pavos, pollos, entre otros. Estos miles de animales que probablemente serán consumidos por ti, su única razón de existencia será ser tu alimento. Si de estos miles de animales que comemos en nuestro lapso de vida, uno de ellos no lo matáramos, sino que lo usáramos para experimentos, podríamos lograr avances médicos que ayudarían a miles o quizás millones de personas. La mayoría de personas, al observar este tipo de imágenes, sentirá tristeza e incluso enojo con los científicos. Pues en esta parte del mundo en el que vivimos, los felinos son nuestras mascotas. Sin embargo, animales tan inteligentes como son los cerdos, son masacrados día a día para terminar como alimento. Es por esta razón que este tema se vuelve aún más complicado, en mi opinión, es un ejemplo de esas cosas que no podemos ver en blanco y negro, pues existen demasiados matices. Debería existir otros métodos para lograr estos experimentos, que no requieran el uso de animales. También opino que como especie, deberíamos llegar a un punto en que no dependamos de comer otros animales para sobrevivir. Y quizás esto se logre en el futuro. Cuéntame tú qué crees sobre esta historia. Estos tipos de experimentos son justificados por los avances médicos que han logrado. O crees que no deberíamos experimentar con animales bajo ninguna condición. Si te gustan los tops de todo tipo, te invito a pasar por el canal de Olimpos Tops, un canal colaborativo del que formo parte. Pasa y suscríbete. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.